El presidente Iván Duque habló claro y volvió a referirse a las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, quien aseguró que hay alerta naranja en la frontera. Y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien en lugar de gastarse la plata en misiles que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Además reiteró que desde un principio se ha sabido el lugar donde se esconden Santrich, Iván Márquez y compañía. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos. A todos los cabecillas del ELN como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santricha, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. También explicó que pedirá ayuda internacional y celebró la que ya ha recibido. Vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura. Duque finalizó su visita a Barranquilla en la clausura del 31º Congreso Nacional de Exportadores. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.